Hola, ¿qué tal? Oye, ¿estaba, Pato, tanto tiempo? Es que estaba un poco guardado. La verdad es que me estoy haciendo un tratamiento de hipnosis para dejar de fumar. Oh, qué buena. Sí, porque ahora con la nueva ley no se puede fumar en ninguna parte. Sí, vos. ¿Y te ha resultado? Por supuesto. Ya no me dan ganas de fumar. Pero, pero ¿cómo, vos, si estáis fumando? Sí, pero fumo sin ganas, ¿cachai? No lo disfruto para nada.